Soy Gustavo Alfonso Rodríguez Quinayaz, tengo 22 años, pertenezco a la Regional Cauca y voy a representar a Colombia en WorldSkills International, Leipzig, Alemania, en la habilidad de diseño web. Soy Julio César Prado, pertenezco a la Regional Cauca y soy el experto en la habilidad de diseño web. La habilidad de diseño web es todo un arte que consiste en la planificación, diseño e implementación de sitios web y páginas web. Requiere tener en cuenta la navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la información y la interacción con medios. Quiero dejar en alto el nombre de mi país, enfrentando a países fuertes como Brasil, Corea y China Macau. Los objetivos para esta competencia son obtener un gran resultado con mi competidor y obtener un gran pero gran resultado para nuestra patria colombiana. Mi objetivo para esta competencia es ganar, quitarlo todo, dejar en alto el nombre de mi país y traer la medalla de oro. Estamos preparados para competir en el Mundial de Habilidades Técnicas y Tecnológicas para el Trabajo. El Senna en WorldSkills es Colombia en el mundo. Los objetivos para esta competencia son fácil de hacer conmigo. El Senna en Umentara Gracias.